El secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castellón Garza, aceptó que ante las diversas denuncias que se han registrado en las redes sociales por actos violentos en el municipio de Tamazula, fuerzas castrens revisan tales situaciones y acuden a la mayor parte posible de lugares donde supuestamente se registran los hechos. Hemos estado recibiendo ese tipo de reportes, pero no se han confirmado, se han hecho diferentes enlaces de comunicación, incluso hay personal ya militar por la zona, reportan sin novedad, posiblemente, no obstante que la orografía de lugares, además de extensa, es muy difícil de difícil acceso, pues se ha estado recabando información para precisar el lugar exacto, hasta ahorita lo damos como un hecho falso, no queremos anticiparnos, pero esa región ya tiene varias semanas con presencia de elementos del ejército mexicano, en el caso de la Secretaría de Ciudad Pública tenemos presencia en lo que es en Tayoltita y nosotros consideramos que con el refuerzo que nos hizo el ejército, creo que las condiciones son de tranquilidad en el caso del estado de Durango. Además, aclaró que como ninguno de los casos reportados se ha confirmado, todas las denuncias hechas son simplemente falsedades, reportó Mario Alberto Contreras.